Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia, donde tenemos la crema y la nata de la belleza. Tú estás buscando lo mejor para ponerte linda y joven, bella, preciosa, y yo aquí tengo lo mejor en belleza casera y natural para ti y también para mí. Y hoy les traigo un video como ponernos los senos firmes y tener una piel bonita. Esta mascarilla que les voy a hacer de banana y huevo, quiero decirles que se la pueden poner también en la cara y en todo el cuerpo, pero es especialmente para los senos para tenerlo firme. Así que la cantidad que les puse es para tenerla más o menos para 4 o 5 días, manteniéndola en el frío. Y no importa que la vean oscura porque la banana se va poniendo oscura, así que la mascarilla se la va a ir poniendo un poquito oscura, pero dura hasta 5 días en el frío. Y también si te la quieres poner en la cara y en todo el cuerpo, que es muy buena para tener la piel firme, lo puedes hacer y entonces otro día haces más para tus senos hacerlo. Quiero decirles a ustedes que quiero mandarle un mensaje a todas las mujeres que en este momento están pasando por quimioterapia, por tratamiento en los senos, que le den gracias a Dios que pueden atenderse, que pueden tener fe, que tienen vida. Teniendo vida lo tenemos todos, siempre hay una esperanza, Dios es muy grande y el tiempo de Dios es perfecto. Y lo más importante es que sepa que una mujer es más que un seno, un brazo, una pierna, una cara bonita, un cuerpo bonito, un pelo hermoso. Una mujer es todo. Nosotras somos lindas, bellas, preciosas, no importa la edad, no importa el tamaño, no importa el color de cabello, de ojos, todas somos reinas. Todas las que estamos aquí y todas las que están en el cielo con Diosito, todas, todas somos mujeres hermosas y lindas. Y yo desde mi canal le mando un besito a todas y a todas en el cielo y que todas estemos felices. Pues entonces vámonos por allá para hacer esta mascarilla para tener un seno firme y una piel muy bonita. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla para tener firme nuestros senos, nuestro busto. Una banana enterita con cáscara y todo. Dos cucharadas de harina blanca que pueden ser harina de trigo, harina de arroz o harina blanca de todos los usos en nuestra cocina. Dos cucharadas de miel que puede ser miel orgánica como la que yo estoy usando o cualquier tipo de miel. Vamos a necesitar un huevo entero con cáscara y todo y una cucharada grande de sal. Quería decirle que recuerden siempre lavar la fruta, los vegetales, las raíces, las hojas, todo lo que vamos a usar en haciendo nuestros productos de belleza. Pues así lavé mi banana y lavé también mi huevo. Lo primero que vamos a hacer es cortar la banana, cortarle este moñito que tiene al final y la vamos a cortar en rodajita para licuarla mejor. Y ya cuando picamos nuestra banana con la cáscara también en rodajita, vamos a licuarla con el huevo enterito, con cáscara y todo. Así que vamos para la licuadora para licuar la banana entera con cáscara y el huevo enterito, crudo con la cáscara también. Y aquí ya tenemos la banana y ahora le vamos a poner el huevito enterito. Y miren que bonito está donde puse el huevo. Y ahora lo vamos a licuar estos dos ingredientes. Vamos a licuarlo bien para que toda la cáscara del huevo quede bien, bien licuadita con la banana también para que no quede pedacitos grandes de la cáscara del huevo. Y después de unos segundos. Ya tenemos listo nuestro huevo con la banana y vamos ahora a agregarle los demás ingredientes. En una vasija que ya tenemos aquí, vamos a poner lo que licuamos con la sal, la harina y la miel. Y aquí ya tenemos nuestra banana con cáscara licuada con el huevo enterito, crudo, con cáscara y todo. Siempre vamos a sacar bien todo lo que queda en la licuadora para ahorrar ingredientes y tener más. Y ahora le vamos a agregar las dos cucharadas de harina blanca. Le vamos a agregar dos cucharadas grandes de miel. Y le vamos a agregar una cucharada grande de sal. ¿Cuál sal? Cualquier sal que tengas en la casa. Y vamos a mover bien todos los ingredientes. Recuerde que aquí vamos a mover una banana que licuamos enterita con la cáscara, con un huevo enterito con cáscara y todo, un huevo crudo, dos cucharadas de harina blanca, dos cucharadas de miel y una cucharada de sal. Siempre les repito porque quiero que ustedes tengan los ingredientes siempre exactos. Así que ahora lo vamos a mover poquito a poco y vamos por allá a ponernos nuestra mascarilla. Y después de unir todos los ingredientes así de esta consistencia es que queda nuestra mascarilla. Me gusta muchas veces hacer las mascarillas así líquidas para poder masajearlas bien, las que son para masajear. Así que vámonos que ya es tiempo de ponerla. Y aquí ya estamos con nuestra mascarilla. Y quería decirle también que se la pueden poner en la cara y en todo el cuerpo. Es una mascarilla muy buena para tener la piel firme. Así que te la vas a poner de cara a pies si tú quieres. Pero esta especialmente es para tener unos senos firmes. Y como les dije que te la puedes poner de cara a pies, pues yo voy a aprovechar y me voy a poner en mi carita dándome movimientos circulares. Y si eres nueva en el canal, tengo tres masajes hechos y diseñados por mí, que son el de corazón. Porque teniendo la cara en forma de corazón, como ustedes ven, siempre nos vamos a ver más joven. Y vamos a aprovechar en masajear nuestro cuello también, llevando la palma de la mano desde el medio del cuello arriba. Aquí estamos ejercitando, masajeando el cuello y la forma de la cara también. Lo vas a hacer de 10 a 12 repeticiones. Después vamos a hacer el masaje de pulpo, que le puse así porque es con la llenita de los dedos. Y vamos a masajear circularmente toda nuestra cara, más o menos de 10 a 12 repeticiones. Vamos a masajear al final del ojo circularmente y llevar la piel hacia arriba para no tener patas de gallo. Recuerda, este masaje lo tienes que hacer todos los días. Si no quieres tener patas de gallo, la quieres disminuir o quitar sin cirugía. Así que de 10 a 12 repeticiones y vas a subir la piel hacia arriba y hacia afuera. Ahora vamos a masajear nuestra carita circularmente alrededor de nuestra boca en el código de barra para estas arrugas que se forman aquí. Y también vamos a masajear los labios y alrededor para no tener arrugas. Ahora vamos a ir al contorno, que si lo puedes masajear todos los días y ponerle mascarilla, las mías, porque yo las diseño para eso. Para que se puedan poner todos los días y la efoliación en mis mascarillas, si se pueden hacer todos los días, porque son efoliaciones más suaves y exactas y precisas que solamente te van a llevar a tener una piel rejuvenecida y bonita. Recuerda que lo principal de los procesos de belleza natural y casero es saber la cantidad, usar los ingredientes exactos para tener los mejores beneficios. Y eso es lo que yo hago para ti, llevarte lo mejor desde mi canal para que tu simplemente te pongas cada día mas bonita. Por eso es que siempre les digo que aquí, esta belleza tropical cubana, tiene la máquina de la belleza. Porque la mujer que entra aquí y se hace todo lo que yo le enseño, simplemente cada día te vas a poner mas joven y mas bonita. Y seña de eso es que cuando pruebes unos días, vas a ver como la gente te va a decir que te estas haciendo, que te ves mas bonita. Y entonces tu vas a ver que simplemente le vas a decir, entre a la máquina de la belleza de la egi. Ahora vamos a masajear nuestra frente verticalmente y de adentro hacia afuera. Se que este video es para poner los senos firmes, pero les voy a explicar por si acaso quieren ponerse esta mascarilla en la cara y todo el cuerpo. Ahora vamos a llevar de adentro a afuera y ya saben que el otro es de forma vertical. Ahora vamos a llevar nuestra carita de adentro a afuera, nuestra piel, siempre de adentro a afuera y arriba para tener firme nuestra cara. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el masaje de horquilla, que vamos a poner nuestros deditos así y vamos a llevar toda nuestra piel de adentro a afuera. Y lo vamos a hacer también en el cuello para quitar la papada y la piel que trata de colgarse aquí. Con los años a todas nos va pasando que la piel del cuello se va poniendo más suave. De eso no se libra nadie, pero vamos a tratar de disminuirla sin cirugía. Y hay muchos masajes y mascarillas y cremas que te la pueden hacer. Así que teniendo ya este masaje de horquilla, vamos a hacerlo en los párpados para tenerlos firmes y vamos a levantar, aguantar afuera, levantar, aguantar afuera, levantar, aguantar, afuera. Ahora vamos a masajear nuestro cuello de esta forma, de 10 a 12 repeticiones y ahora vamos a ponerla en los hombros, en el escote y en todo nuestro cuerpo, haciendo movimientos circulares y la espalda también. Se pueden acompañar de una esponjita y se van pasando o si no, le dicen a cualquier persona en su familia que le ponga en la espalda y tratar con sus manitos y si no, con una esponja, con un palito, se la pueden poner. Así que ahora me voy a pasar en todo mi seno y lo que vamos a hacer es que vamos a pensar que aquí están nuestros senos y les voy a masajear de la forma que tienen que hacerlo. Se van a poner en todo el seno y se van a masajear circularmente, los dos al mismo tiempo, todo el seno, todo el busto que tenga la mascarilla. Y vamos a hacer, tomar nuestro busto de abajo hacia arriba, ponerle mascarilla hacia arriba, aguantar el busto hacia arriba, unos segunditos, soltamos y volvemos a masajear nuestro busto. Volvemos a tocar los dos senos, lo levantamos con nuestras manos así, aguantamos un segundita y volvemos a masajear. Volvemos a subir el busto con nuestras manos así y volvemos a masajear nuestro busto aguantándolo y levantándolo hacia arriba. Vamos a hacer de 6 a 8 repeticiones o hasta 10 si los tienes muy flácidos. Esta mascarilla es muy buena y este masaje también espectacular para tener tu seno firme, tenerlo en su lugar. No importa que tu seno sea más grande o más pequeño, recuerda que lo más importante es que estén firme y que la piel esté bonita. Y recuerda siempre masajear circularmente los senos, aguantarlos abajo unos segunditos y después volver a masajear circularmente y vuelves a levantar y poner la mascarilla de abajo hacia arriba y aguantar el seno siempre y soltamos y volvemos a masajear. Después que te masajes el busto, puedes masajearte tu barriguita, tus muslos, tus piernas, tus pies y darte masaje en todo el cuerpo porque esta es una mascarilla que es lo mejor. Esta mascarilla es como si te hicieras una cirugía plástica en todo tu cuerpo. La puedes repetir 3 veces a la semana y si tienes mucha flacidez en los senos, la puedes usar todos los días. Es una mascarilla muy buena y con este masaje en tus senos circularmente te pones la mascarilla y por debajo de los senos también te la pones. Y recuerda levantas los senos, aguantas unos segundos, sueltas y vuelves a masajear. Es así, circularmente pones mascarilla debajo de los senos, los levantas y aquí es que están los senos, unos segunditos, sueltas y vuelves a repetir los mismos movimientos. Veras el cambio que da y es una mascarilla simplemente muy fácil de hacer y con los mejores resultados. Espero que les haya gustado esta mascarilla, que hagan los masajes para que tengan unos senos firmes y bonitos. Y la que te quede la puedes guardar hasta 5 días en el frío. Esta cantidad realmente da para la cara y todo el cuerpo para los 5 días. Así que aprovecha, porque aquí llevas algo muy bueno para tener firme tu cara, tu cuerpo en sí, tener todo firme y en su lugar en solamente 20 minutos o 30 minutos. Te la puedes dejar 20 minutos a 30 minutos. Va a trabajar igual y va a trabajar muy bien. Te vas a bañar con agua tibia y después con agua fría y lista. Así que en 20 a 30 minutos vas a tener toda tu piel firme y un busto firme, bonito en su lugar, con una piel espectacular. Así como somos nosotras, lindas, bellas, hermosas, sexy, sensual. Y recuerda, tú eres una belleza tropical también. Así que no importa la edad que tengamos, siempre nos vamos a cuidar todos los días para vernos lindas, hermosas y reina. Y no pasa nada si somos mujeres maduritas o muy maduritas. Todas somos, mira, lindas, bellas y hermosas. Y mira, has visto hoy tu espejo. Ese espejo que pone a la mujer más linda todos los días. Cuando te mires en el espejo de tu casa, tienes que ver ahí una reina, una princesa. Tienes que ver ahí la mujer más linda del universo. Porque todo lo que tú ves en ese espejo eres tú. Y quién es la mujer más linda y más hermosa y reina de este mundo eres tú. Esa vida que la vas a tener solamente una vez. Así que tienes que verte linda, bella, hermosa. Cuidar esa vida. Porque si tú no la cuidas, nadie la va a cuidar igual que tú. Y recuerda que en esta vida solo vamos a estar una vez. Así que esta vez que estamos, vamos a ser feliz. Vamos a ser mujer de oración. Porque recuerda que la mujer que ora lo tiene de todo. Y hoy amanecimos. Dios nos dio la oportunidad de amanecer otro día más. ¿Qué más le podemos decir a Dios que gracias, Dios mío, por amanecer un día más? De poderme mirar y decir, soy una mujer feliz. Soy una mujer eternamente agradecida por darme todos los días que he pasado de mi vida. Y cada día que me tienes aquí en esta vida con mi familia y yo a ustedes también. Que los tengo en mi corazón y en mi alma todos los días. Les mando muchos besitos y no te vayas sin suscribirte. Y además, dile a tu amiga, tu vecina, tu tía, pon algún video de la EG en tus redes sociales para más mujeres vengan y se unan a nuestro canal. Que somos mujeres luchadoras, mujeres guerreras, mujeres lindas, mujeres felices. Que todos los días estamos aquí como la familia que somos para apoyarnos, querernos y ponernos lindas, de verdad, verdadita, como esta belleza tropical cubana que viene así de Cuba para el mundo entero. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y mira que se están poniendo lindas, lindas, de verdad, verdadita. Porque yo no sé qué vamos a hacer. Porque cada día nos ponemos, mira, pero más sexy, sensual, lindas, bellas, hermosas y felices. Sonríe, no peleen, no busquen problemas. Agradezcan a Dios por todo lo que tienen y lo que no tienen, que están pensando, que quieren. No te preocupes que lo vas a tener en el tiempo perfecto de Dios. Muchos besitos. Ya me voy, pero vengo a la noche con otro videíto. Las quiero muchísimo y nos vemos prontito. Mis mujeres lindas, bellas, hermosas, reinas, preciosas. Y a los caballeros que me siguen, les mando muchos besitos, pórtense bien y traten a sus mujeres como las reinas que son. Besitos.